Cuando llegas tocando a tu puerta Es porque sabes cual sera la respuesta Y que no abro no porque lo necesitas Si el fuego crece te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiendas si no es de miedo Llorar porque lo que amas esta lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso nada mas Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van De pico a pico boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia eso es amar Estas ardiendo, estas ilusionada No te conoces, no estas extasiada Y darás todo por sentirte amar Y mucho mas si estas enamorada Sentir que entre unos brazos te deshaces Y que tiendas si no es de miedo Llorar porque lo que amas esta lejos Reírte a solas para ti Eso es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrellas Y darse cuenta a tiempo que lo bello Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso nada mas Mucho mejor es jugar con la arena O ver las aves que entre nubes se le van Y pico a pico boca a boca a boca Labios que con labios se rozan Una caricia eso es amar La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Me agrada y me llena como te manifiestas Contigo todos los días parecen una fiesta La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Nunca te separes de mi Nunca por lo pienses que yo muero de miedo Nunca preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Por eso es que tu tienes las cosas bellas Que Dios hizo lindas en una mujer La pregunta es que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo Como no agradecer si cuando me equivoco Solo ríes y no te da siquiera por murmurar Las preguntas que hay en mi ropero Lo que me pongo sabes cuando lo llevo A que saben los limones, limones Primero ella los prueba a ver si están amarillos o pintones Lo que me pongo sabes cuando lo llevo